Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos a un nuevo video de FUT DRAFT TO GLORY Leales Youtuberos, les había dicho que íbamos a subir el video de hoy, iba a ser el Road to Glory con el Ultimate Team, con el equipo todo malísimo que tenía Pero vean lo que sucedió Así es Leales Youtuberos, intentaba grabar el nuevo DRAFT, bueno Road to Glory en realidad, la nueva serie Pero no encontré ninguna partida y estuve, yo creo que sin exagerar, unos 15-20 minutos buscando una partida, no les iba a mostrar los 15-20 minutos que estuve grabando eso Yo creo que podemos aprovechar eso tal vez en la sección de comentarios para poner algunas reglas o algo así que me digan en qué hora del día es mejor buscar O cómo le podría hacer, porque si eso puede llegar a ser un problema, pero bueno, así que les voy a traer un nuevo Road to Glory Viene el reto, el clásico, al final le cuentas es un DRAFT TO GLORY, que no es un Road to Glory Y voy a usar las monedas, porque así vamos a tener solo alrededor de 5 mil monedas si es que gano el primer partido, el segundo y así vamos avanzando Para usarlos en el Road to Glory ¿Qué vamos a hacer el día de hoy en el reto, el clásico? Solo vamos a tomar jugadores que estén participando en el Real Madrid o Barcelona o que hayan jugado clásicos Creo que es un tema ad hoc a lo que se viene Y vamos a elegir la formación, ya ahora con un poco más de conocimiento, sigo siendo un principiante, pero creo que ya no estoy tan tonto como cuando inicié Ok, tenemos, esta parece una buena alineación, esta parece una buena alineación También sigue siendo un DRAFT TO GLORY, vamos a intentar hacer la mejor química, la mejor calificación posible Hacer un buen equipo al final le cuentas, creo que estoy entre el 3-4-3 parejo Porque la última vez, en el último video que tomamos una formación con 3 defensas, creo que me fue muy bien Aunque no me gusta arriesgar tanto y además tener 2 extremos por izquierda a derecha y 2 medios de izquierda por derecha Eso nos podría ayudar con la química y la calificación 3-4-3, 3-4-3, ¿están de acuerdo? Sí, 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 los de Halo están de acuerdo, pues ok, vamos con 3-4-3 YOLOSWAG, sí señor Y ahora, otro dato que me dijeron, Carlos comienza a formar al equipo desde las reservas Ok, lo voy a hacer desde las reservas y después me voy a pasar a la portería Eh, ¿qué sucede aquí? Ahí se está, el dios demonios ya me estaba asustando ¡Wow! ¡Una leyenda! ¡Lawdrup! ¡Perfecto! Disculpen esa pausa, pero es que me fui a ver en mi computadora porque no estaba grabando Pero gracias al cielo que tiene esto de regresar la grabación Pero bueno, nos salió Michelle Lawdrup que sí es parte del reto Aquí, pues no es nadie, pero vamos a ir con Jokic Bueno, pero a ver, estamos también apostando a una mejor química Así que vamos a tomar en las reservas por lo menos al que tenga la mejor calificación También mejor calificación y química Así que vamos a tomar a Ross Barkley Muy bien, por favor, alguien del Real Madrid o del Barcelona Dios mío, siempre que hago estos retos me salen jugadores que no quiero Que no nos sirven para lo que estamos planeando Pues aquí Felipe Anderson Ok, vamos a tomar a Felipe Anderson Muy bien, la siguiente, ¿quién va a ser el siguiente? Izquierdo Ok, ok, vamos, 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 venga, 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 venga Coque, Dejerín, Pereira y Bonatini Vamos con Bonatini, yo supongo Ok, las reservas, no me está ayudando mucho La reserva siniestra, Ronaldo ¡Messi Team of the Year! Eso es lo que estábamos buscando Ahí está, Messi Team of the Year Pero a ver, lo dejamos ahí, supongo, ¿no? Y seguimos eligiendo Y ya después armamos el equipo Ok, ahora supongo que ya armó el equipo O después los sustitutos Eso se me olvidó Con los sustitutos, ¿no? Ok, así que vamos con los sustitutos ¡Ronaldo! Ronaldo Tomamos al Ronaldo normal Porque nos podría salir el Ronaldo Team of the Year O a lo mejor en un Team of the Week Mejor voy a tomar este Cristiano Ronaldo No me voy a arriesgar No voy a escatimar en gastos Así que tomamos a Cristiano Ronaldo Ok, perfecto Muy bien Esto va bien, esto va bien Di María Él ha estado en el Clásico Así que tomamos al Fideo Di María Muy bien, muy bien Ok, ya tenemos a Lionel Messi Para esa posición James Rodríguez Esto ya está, esto ya está Esto ya está funcionando mucho mejor Esto ya está funcionando mucho, mucho mejor Ya nos están saliendo los jugadores que necesitábamos Y esto me pasa por estar hablando Así que voy a tomar a Díez Mertens Lo voy a cambiar aquí por Lionel Messi Perfecto Ahora vamos a la siguiente posición Y nos sale Cahill ¡Bartra! Perfecto Marc Bartra Bienvenido al equipo Bartra Ahora, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Venmo, esto va perfecto David Luis Gallá Es el único que entra como en este En este rango que estamos buscando El portero, por favor Alguien del Barcelona Real Madrid Lenos, Sorrentino, Mandana Jornakamendi Por Mandanda Que aquí no hay tanto problema Ok Aquí es donde ya tenemos Tienen que tomar más forma el equipo Comenzamos por la portería Por favor, dame a Keylor Navas A Claudio Bravo A Marc André Ter Stegen No me da ninguno de ellos La portería ya se arruinó el reto Voy a tomar a Senjo Diablos, men Diablos Ok Real Madrid o Barcelona Ya tenemos a Bartra Ya tenemos a Bartra en la banca No lo puedo creer Ni siquiera Ni siquiera De la liga española Pues voy a tomar a Ivanovic Y lo voy a sustituir por Bartra Ahí está Marc Bartra Muy bien El que sigue Por favor Real Madrid Barcelona Real Madrid Barcelona Madre mía ¿Por qué me haces esto? Pues Javi Martínez Demonios 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 Vamos Real Madrid Barcelona Dame a Sergio Ramos Team of the Year ¿Qué demonios es esto? Soy malísimo Soy malísimo Tengo una suerte horrible Burdizo Lo podemos sustituir por alguien Por Gaya Podríamos poner a Gaya Me acaban de destrozar el corazón Ok Medio centro Vamos Medio centro Vamos Vamos Dame a alguien Dame a alguien Dame a alguien Dame a alguien Dame Svensteiger Turema Tudin Ninguno Ninguno No lo puedo creer Tan complicado era Tan complicado era Pues aquí ¿Quién nos sirve? ¿No? Pues Pastore A la mejor ¿Qué? Ah No puedo Hacer una posición vacía Ah Esto no está saliendo Como yo hubiera esperado No Qué triste Qué triste De verdad Medio izquierdo Ya tenemos a James Rodríguez Por si no nos sale Realmente interesante Nolito Coutinho Nari Sterling Yo creo que voy a tomar Aquí a Conoplianca Y lo voy a sustituir Por James Rodríguez Creo que es la mejor opción Ok Vamos Medio por derecha Vamos 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 Dame algo bueno Dame algo bueno Y ahí no luce tan mal ¿No? Ok Vamos Extremo por derecha Y extremo por izquierda Vamos a comenzar Por el extremo por izquierda Porque extremo por derecha Ya tenemos a Lionel Messi Y nos sale Neymar Gracias También podría ser Alexis Sánchez Pero Neymar Bienvenido al equipo Neymar Y aquí va a estar Lionel Messi Team of the Year Aquí Gareth Bale Perfecto Me agrada Me agrada Cómo luce Gareth Bale En el equipo Vamos a colocar A Lionel Messi Obviamente A ver Lionel Messi Perfecto Y aquí A lo mejor Voy a tener que hacer Algunos movimientos Y voy a intentar descubrir Qué es lo mejor Para el equipo Pues así quedó El equipo Al final de cuentas Leales youtuberos El reto Se fue al carajo Pero creo que Tuvimos algo Rescatable Al final de cuentas Tenemos a Messi Team of the Year A Cristiano Ronaldo A una leyenda Como Lodrup Que es parte del reto Vemos al final de cuentas Quienes no entran En este reto Básicamente Gaya Que va a jugar Como un defensa central Eso no nos ayuda mucho Javi Martínez A Senjo Bruno Si es Bruno Pastore Y bueno Di María si entra En realidad Di María si está bien Entonces solo Esos jugadores Creo que al final de cuentas Es un buen equipo Al final de cuentas Me decanté Por hacer a James Rodríguez Y a Cristiano Ronaldo En lugar de tener a Neymar En el equipo inicial Tenemos una química de 100 Ya vieron los resultados Y vamos por el amor de Dios A ganar con este equipo Por favor Ya Hay que ganar Si Si Un rival Un rival Venga por favor Por favor Venga Que estás esperando Esperándome un rival Al final Al final Vidal Vidal viene contra un partido Y veamos lo que nos toca Se ve bien Ese bufón es diferente Nunca había visto una carta Así como esa de bufón Arrancó Cristiano Ronaldo Venga Cristiano Dale Cristiano Dale Cristiano Dale Cristiano Dale Cristiano El pase para Michele Lodrup No 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 ¿Por qué? Cristiano va al centro Van en dos Así desde aquí ¿Quién remata? Lodrup Qué buena jugada Bruno Lodrup Bruno Messi 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 No lo puedo creer Pensé que esa jugada La había perdido por completo Pero Lionel Messi Timo De Gira Nota Un fenomenal Golazo Vean Vean la jugada Cómo la bajó Messi Le puso la almohada La recepción El perfil izquierdo Y al primer poste De Gianlui Un voto Cristiano Ronaldo Quedó algo corto El pase No importa Pero Cristiano Lo hizo bien El pase fenomenal De Lodrup Para Lionel Messi Lionel Messi El doblete El doblete El doblete De Lionel Messi Le quería quitar La celebración Cuidado con el cobro Le va a querer pegar Desde fuera Con el Kun Agüero Le va a querer pegar Desde fuera Con el Kun Agüero Lo sabía Lo sabía Desde que hizo ese cobro Dije va para el Kun Agüero Bueno no dije que va para el Kun Agüero Pero si iba a entrar Lo más seguro Nadie logró salir Bueno ya quita la celebración Ya entendimos Yo he estado quitando las mías Le puse tarde en una Para que no la vieras Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Se va dejando atrás A los rivales El remate Cristiano Ronaldo Que golazo De Cristiano Ronaldo Si señor Vemos como fuimos Desparramando Ahí el primero Con un poco de suerte El segundo Si con pura velocidad Con pura aceleración Con cambio de ritmo Cristiano Ronaldo Tres a uno Arrancó Gareth Bale Arrancó Gareth Bale Venga Bale El recorte va de Gareth Bale Así Adiós Adiós Y Gareth Bale se perfila Aquí puede venir el cañón De Gareth Bale ¿Por qué? Yo le quería peor La contra Estado No hay problema 4-2 La victoria es de KC Deportes A pesar de ese último gol Que nos agarró mal parados Muy bien No dejemos de pensar En el siguiente partido Porque ya sabemos Que pasa en el siguiente episodio Vamos a ganar Cristiano El pase Di Marian Di Marian Bien Laudrup Bien Laudrup Bien Laudrup 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 Quedó con el pase Quedó con Lionel Messi Quedó con Lionel Messi No, 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 no Un poco de rebote Ya la había atajado a Senjo Qué mala Esta es la mala suerte Ustedes lo han visto Ustedes lo han visto Está grabado Está documentado Ahí ya la había atajado a Senjo Y de todos los rivales A los que les pudo haber caído Le cayó a uno De Bueno De todos los objetivos De los que les pudo haber caído Le cayó a uno de su equipo Maldición Y aquí la regalo Con Di María Aquí viene el tercero Dale a Pastore Que pase para Cristiano Vamos a encontrar a Laudrup Dale Laudrup Dale Laudrup Dale Laudrup Dale Laudrup El pase Retrasado penal roja Penal auxilio Pase para Cristiano Laudrup Vamos a encontrar a Messi Vamos que este pase encuentra a Messi Por el amor de Dios que encuentra a Messi Encontramos a Messi Contra Gallá Dejamos atrás a Gallá Ahora sí el pase Para Pastore Sí señor Qué partido Por el amor de Dios Qué partido Dos a dos Qué jugadas Qué pase de Laudrup Para Messi Vean Adiós a Gallá Y ahí estaba Pastore No lo dejé de ver Y Goon desvió Dale Bruno Dale Bruno Dale Bruno Qué pase Laudrup Laudrup penal 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 Por favor Márcalo No No se vaya a dar la vuelta No acaba de ser un Carlos Reynoso Yo se la di Yo se la di Pero por qué Porque estoy de espaldas O sea Estoy así De espaldas Y voy a dar un pase Al tipo que está atrás de mí Y dando la vuelta Completamente Pues bueno No queda otra cosa Más que sonreír Y decir Carlos malditas Con tus pases hacia atrás Con tus malditos pases Hacia atrás Con tus malditos pases Al centro Que no entiendes Es algo básico en el fútbol Es básico en el fútbol Cómo O sea Tienes el centro Cómo Bueno Hay como cinco mil De mis rivales Hoy podrán despejarlo Y despejarlo Aún así tendrán el balón Pero tendrán que hacer un saco de manos Porque no se los doy A los cinco mil A los cinco mil ¡XC!" ¡XC!" Gracias por ver el video Muchas gracias, ya saben que hacer Si les gustó los likes, si son bien recibidos Si los comentarios intentan ser contestados No olviden seguirme en mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar entrados de toda la actividad del canal Y poder contactarme de forma más directa Y no olviden comer frutas y verduras Ahí nos hablemos